Para el militante de Morena, Manuel Aguilar Ortega, no debe de haber fracturas en este instituto político por las corrientes que hay, unas a favor de Marcelo Ebrard Casaobón y otras a favor de las demás corcholatas, como les ha señalado el presidente del país. Dijo que, llegado el momento preciso, habrá la definición, pero mientras tanto, el proyecto que sigue creciendo a pasos agigantados es el del actual Secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard lo que va a hacer es ir creciendo en cuanto a conocimiento y preferencia electoral. Él ha hecho un trabajo muy intenso, como ustedes saben, hay muchas expresiones, muchas organizaciones en todo el país, pero también aquí en Quintana Roo que lo estamos apoyando y cada vez se van sumando nuevas expresiones. Lo que seguirá es creciendo en la preferencia electoral. De eso estoy convencido, que va a seguir creciendo Marcelo Ebrard en la preferencia electoral. Ya dijimos que la determinación de quién va a encamizar los comités de defensa de la Cuarta Transformación Nacional se hará a través de una encuesta y en la encuesta evidentemente Marcelo será la respuesta. Evidentemente definen los mexicanos y las mexicanas. El electorado define. Manuel Aguilar Ortega dijo que en México será la democracia la que decida finalmente quién dará continuidad al proceso de proyecto de nación. Añadió que no hay eso de que en México decide los Estados Unidos de Norteamérica y que es aquel país quien decide a quién se tiene que tener como presidente. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.